Estimados amigos cirujanos plásticos, te quiero hacer un par de preguntas muy simples. La primera es si tu agenda quirúrgica está completamente llena. Y la segunda es si en este momento en tu práctica estás ingresando el dinero suficiente para cubrir tus expectativas. Si no es así, es porque tu plan mercadológico no está siendo el adecuado. Es por eso que ISAPS nos invita a su ISAPS Business School. No sólo para ti, también para tu staff, lo que es muy, muy importante. Les recuerdo que dentro de los expertos que tendremos compartiendo los secretos de la mercadotecnia actual, estará Nassim Serge, Bamanguyurón, Patrick Malucci, Paul Nassif, Sheila Nazaria, Robert Singer, Karen Zucco y Osan Sosser. Sólo entre algunos de los muchos expertos de clase mundial. Además, te recuerdo, es completamente gratis. Inscríbete a ISAPS Business School este 17 de abril del 2021. Te esperamos.